... Alcanzar una sociedad más inclusiva, esa es la meta propuesta por la Universidad de Magallanes en conjunto con la agrupación de Amigos de Ciegos, quienes a través de la reciente firma de un convenio buscarán seguir avanzando en el camino de la integración desde la formación universitaria. La firma del documento estuvo encabezada por el rector Juan Ollarzo en compañía de autoridades de la carrera de terapia ocupacional y de Agassi. El acuerdo suscrito incorpora actividades de docencia, investigación y colaboración mutua en voluntariado además de seminarios, talleres y jornadas, prácticas profesionales, ayudas técnicas y realización de colectas anuales.